Los delincuentes, imagínense, terminaron ingresando a un almacén de telas en La Victoria y se llevaron productos valorizados en 20 mil soles. Los ladrones tardaron más de dos horas en alzarse con toda la mercadería. A simple vista aparecen trabajadores llevándose gran cantidad de telas. Pero se trata de cinco delincuentes quienes ingresaron con capuchas y gorras hasta este almacén de La Victoria. Cámaras de seguridad registraron cómo estos sujetos ingresan al local portando una llave propia. La dueña de este local ha preferido no declarar por temor a represalias, pero exige que la policía, gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad, logre identificar y sobre todo capturar a los cinco delincuentes que incluso tuvieron la osadía de prender la luz principal para llevarse su mercadería valorizada en más de 20 mil soles. Y es que increíblemente los delincuentes hicieron hasta tres viajes y colocaban cada rollo de tela cerca a la puerta. Todo ocurrió mientras la dueña dormía. Fue un robo que duró cerca dos horas y según la víctima, fuera de local, los esperaba una mototaxi en donde se llevaron todo lo robado. En estas imágenes dentro de la zona de almacén, se logra apreciar cómo los delincuentes escogen qué mercadería llevarse. Se trata además de franela valorizada en varios miles de soles. ¿Cómo es que estos sujetos lograron ingresar con una llave propia al almacén? La policía trata de identificar a los delincuentes, quienes serían los mismos que haciéndose pasar como trabajadores de empresas textiles en Gamarra, se ganan la confianza de los dueños, a quienes luego les roban todo lo que tienen. Y la policía está...